Es el momento del rock en este programa, así me lo indica, Maxi Martínez. Usted tiene rock para nosotros. Exacto, y quería comentarles porque hay muchos fans de Los Redondos, se pueden llevar una sorpresa, ingresando a la web que se acaba de inaugurar, que es la página oficial del arte de Rocambole. Si bien él tenía sus cosas en internet, hace unos días, como estrenó su propia web, donde él sube cosas de su taller, sube, por ejemplo, fondos de pantalla que vos te podés descargar para tener en tu computadora. Todos los fanáticos del arte de Los Redondos van a querer conocer esta página oficial, que es untalrocambole.com.ar. Lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, es uno de los fondos de pantalla del observador de aquella mítica tapa de Bang Bang que está desliquidado. ¿Te acordás que ahí estaba el cuadro de los fusilamientos de la Cruz Roja, ese cuadro que Rocambole se inspiró en el cuadro de Goya? Bueno, ahí lo tenés como para fondo de pantalla. Esto es obra del propio Rocambole, que hace unos días lo subió. Fue tanta la gente que entró que se le cayó la web y la volvieron a levantar y ahora como con más ancho de banda para que la gente pueda ingresar y pueda tener también cosas inéditas que él va subiendo a su propia web. Así que me pareció interesante para un dato que tal vez está por fuera de lo que son las noticias habituales del rock, para todos los amantes del arte de Los Redondos, la web de Rocambole, untalrocambole.com.ar. Así estaremos. Y en el próximo bloque... Vamos a hablar de señorita Carolina. Le voy a presentar a una cantante muy linda de acá, de la ciudad de Buenos Aires, de Barracas, Santelmo, por esa zona, que va a estar presentando su nuevo disco ahora.